Música Bienvenidos amigos a su programa Vida Mejor. Les saluda el Dr. Carlos Viricasa, especialista en periodoncia. El día de hoy estaremos hablando acerca de terapia física y también acerca de actividad física. Tendremos un invitado que nos va a explicar una nueva técnica que ha desarrollado para evitar lesiones. Pero antes de esto y antes de presentarle a nuestro invitado, vamos a ver una pequeña nota que tiene preparada producción. Música El término actividad física se refiere a una amplia variedad de actividad y movimiento que incluye actividades cotidianas, tales como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas de jardinería y otras, además de los ejercicios planificados. El sedentarismo se vincula, entre otras cosas, el desarrollo de obesidad, diabetes y algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo. La práctica regular de actividad física no solo previene su desarrollo, sino que contribuye al buen control de la enfermedad cuando la misma ya se encuentra instalada. La práctica regular de actividad física prolonga la vida y mejora la calidad de los años por vivir, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, mejora la salud de los huesos, conserva y mejora el equilibrio y la coordinación, aumenta la flexibilidad articular, ayuda a lograr la pérdida de peso si se combina con un plan de alimentación adecuado, contribuye a preservar las funciones mentales en el adulto mayor, comprensión, memoria, concentración. Se recomienda sumar al menos 30 minutos diarios de actividad física. Para lograrlo, usted puede caminar enérgicamente, subir y bajar escaleras, bailar, andar en bicicleta, nadar, caminar en vez de usar el auto, realizar tareas domésticas y de jardinería, lavar el auto, practicar deportes, comenzar en forma gradual, complementar la actividad aeróbica con ejercicios de fuerza dos o tres veces por semanas, complementar la rutina con 10 minutos de ejercicios de estiramiento al finalizar, Una postura correcta y adecuada evita lesiones y molestias. Algunas enfermedades, lesiones y dolencias pueden ser producto de malas posturas, movimientos repetitivos y estilo de vida sedentarios. Algunas prácticas de la vida cotidiana y del ámbito laboral se pueden corregir para prevenir malestares y mejorar la salud y la calidad de vida. Realizar actividad física de forma regular trae beneficios físicos y psicológicos como mejorar la movilidad articular y muscular, favorecer la salud cardiovascular, contribuir a mantener un peso adecuado, disminuir el estrés y reducir el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol y osteoporosis. Muy bien amigos, ya estamos de regreso. Voy a presentarles al invitado, a mi invitado del día de hoy. Hoy estoy con el máster y licenciado Joandris Cobas. Joandris es máster en cultura física y deporte. Tiene experiencia también en terapia física y rehabilitación en pacientes adultos, medios y adultos mayores. Realiza tratamientos corporales en la Escuela Nacional de Cosmetología. Tiene también experiencia en rehabilitación y masaje terapéutico en el hospital docente Calixto García. Joandris, muchas gracias por estar acá de vuelta. Nos vimos hace unos meses atrás. Así es. Que también hablamos acerca de los quiromasajes. Así fue en quiromasajes. Y hoy vamos a hablar de una nueva técnica que entiendo has desarrollado que se llama el COVA Style. Creo que siempre es bueno partir del inicio o desde el principio. Creo que me digas más o menos en qué consiste el COVA Style. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Encantado. Y a todos felicidades por el 14 de febrero, viernes. Felicidades también a todos. A todo el equipo de producción de Fernando y todo el equipo de Cemento Viva Mejor. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias. Hoy es un excelente día y hay que celebrarlo por lo alto. Así es. Pues la última vez que vinimos hablamos sobre las terapias físicas, la rehabilitación, los masajes. Y pues hoy vamos a hablar sobre COVA Style, que es un método de actividad física que une al box con los aeróbicos. Ok. Es una actividad física que hacemos en el Gol Gin y también en el Llana Quintana. Marte y jueves en el Gol Gin y lunes y miércoles en el Llana Quintana. Es una actividad que se inventó en calidad de mejorar el sistema cardiovascular, mejorar las capacidades físicas condicionales, que son la fuerza, la flexibilidad, la velocidad. Y así mismo también la capacidad física condicionales, que es el equilibrio, el acoplamiento, la coordinación. Hicimos esto para tener algo nuevo y divertido porque en COVA Style hay música electrónica y muchos pasos de coordinación acompañados de los aspectos de box, que al final vamos a hacer una pequeña demostración con mis alumnos que están por allá. Listo. Te hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia tal vez entre el COVA Style y otros ejercicios que hay, digamos, que también ejercitan la parte aeróbica? Bueno, cuando inició el proceso... ¿Y qué ventajas tiene, digamos? Sí, cuando iniciamos con COVA Style, que lo íbamos a... o sea, cuando empezó la etapa de legalización en el IEPI, el IEPI me pidió la explicación y la redacción de qué cosa era COVA Style y, por supuesto, un audiovisual de la actividad. Creo que es para patentarlo. Ya hoy está patentado en el IEPI, está registrado... El IEPI es el Instituto de Propiedad Intelectual. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Y ya hoy está todo en regla, gracias a Dios ya tengo el título de creador de COVA Style. Y cuando inició el proceso me pidieron un audiovisual para ver de qué se trataba COVA Style. Ok. Entonces, es así, un método de actividad física que une al box con los aeróbicos. Que se hizo en calidad, de mejorar tanto la coordinación, que tengan reflejo, acoplamiento y, sobre todo, que se fortalece el corazón. Porque tú sabes que en los gimnasios se trabajan mucho los músculos. Correcto. Pero nos olvidamos de... De la parte cardíaca. De el corazón, de la parte cardíaca. Y vemos muchos cuerpos hermosos, estéticos, pero por dentro sin nada que ofrecer. Entonces, lo que realmente nos interesa a nosotros con COVA Style es que todos los que participen en esta actividad tengan salud cardiovascular. Y como es una actividad de mucha coordinación, de mucho equilibrio, de que estén concentrados, porque realmente hay cosas que si no estás concentrado no lo logras hacer. Ahora, te hago también esta pregunta porque es muy usual que ciertos ejercicios puedan generar lesiones. Y también a veces las lesiones van muy acompañadas del peso de la persona. Es decir, no todas las personas están hechas para salir y correr, no todas las personas están hechas de pronto, no sé, para andar en bicicleta, para escalar, etc. Pues depende también de otras facultades. En el COVA Style, ¿creerías tú que de pronto está hecho y diseñado para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de peso? ¿O es ideal estar o tener un peso, digamos, que no exceda o no pase a la obesidad para poder desarrollarlo? Bueno, para hacer COVA Style, lo importante o lo relevante es que no tenga antecedente cardiovascular, que no tenga ningún tipo de problema con el corazón. Porque es una actividad aeróbica altamente de mucha exigencia física. ¿Y cuánto tiempo dura más o menos? Eso dura realmente, COVA Style dura 45 minutos. Lo que la mitad, o sea, dura de 45 minutos a una hora. Lo que la primera mitad de COVA Style es puramente baile y golpe, baile y box, baile y box. La otra mitad de COVA Style es box functional, que son solamente técnicas de box y funcionales, haciendo abdominales, haciendo cosas específicas para los oblicuos. Es una actividad de mucho cardio. Entonces, yo siempre sugiero, propongo, pregunto a los alumnos, en principio, ¿alguien tiene acá un problema con su sistema cardiovascular? Porque en ese caso, al médico de cabecera. O sea, no podemos tener un antecedente o un alumno ahí porque corremos el riesgo de que le pase algo. Es decir, independiente del peso, lo más importante es que la salud cardíaca, digamos, se cuente bien. Claro, eso es lo más importante. El peso para mí no está relevante porque la idea mía es que todo el que tenga un peso no adecuado, me gustaría que con COVA Style consiga llegar a tener su peso ideal. Eso es lo que realmente me gusta. Una de las cosas que siempre preocupa cuando uno hace un ejercicio aeróbico o anaeróbico, independiente de este cual sea, son las lesiones. Yo creo que las lesiones son las que un poco como que limitan o condicionan que la actividad física sea algo de todos los días. ¿En el COVA está el riesgo de lesiones? Sí, si no se aprende bien las técnicas de boxeo, tú sabes que el boxeo es muy complejo. Si no sabes golpear bien, si no tienes las vendas, sobre todo en COVA Style, que es el box con el baile, si no hay una venda bien puesta, con el impacto de los golpes puede que te lesione las muñecas. Y ya ha habido casos de tensión, no lesión, sino de tensión. Me dicen, profe, me siento las muñecas un poco medio tensionadas, me molestan. Y es porque a veces han hecho la actividad sin las vendas, sin unos guantes adecuados que le queden ajustados. Entonces, en ese sentido, revisamos bien qué guantes tiene, de cuántas onzas. Tienes las vendas puestas, el que no la tenga, por favor, pega más suave. Los movimientos, el boxeo es de los pies a la cabeza, todo coordinado. Así es. Uno puede dar un golpe si no mueve los pies, eso no funciona. Como decía un amigo mío, es un baile agresivo. Un baile agresivo. Yo, Andris, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir conversando acerca del COVA Style. Con ustedes ya regresamos. Si tienen alguna consulta a través de nuestras líneas abiertas o nuestras redes sociales. Ya venimos. Gracias por ver el video. Muy bien amigos, ya estamos de regreso. Hoy estamos hablando acerca del COVA Style. Para quienes se perdieron el primer bloque, el COVA Style es una actividad física desarrollada por nuestro invitado. Y es el tema que estamos tratando el día de hoy. También los invito a que nos llamen con sus preguntas al 04222 1618. Si tienen alguna pregunta y quieren hacerla, las líneas están abiertas. Yo, Andris, estábamos hablando del COVA Style y la siguiente pregunta tiene que ver con el tema del impacto. Tú sabes que hay deportes que son de alto impacto o de bajo impacto. ¿Cómo lo consideras o cómo lo podemos catalogar el COVA Style? ¿De alto impacto o de bajo impacto? Es de alto impacto. ¿De alto impacto? Sí, de alto impacto completamente fuerte porque en la medida en la que ejercitas las técnicas, quieres pegar más duro porque te emocionan los golpes o conmocionan las manoplas. Y además de eso, como está acompañado de música electrónica, te imaginas que ya tiene diferentes aspectos por vía diferente. Es decir, la música electrónica lo que hace es hacer que, claro, que la gente se aprenda más. O sea, que entres más en ritmo, que entres más en calor y además entonces tienes diferentes motivaciones. O sea, música, los golpes, entonces sí, tiene mucho impacto. Ok, es impacto. Es decir, no podemos decir que es un deporte tranquilo, tipo natación. Para nada. Para nada. Es imposible. Si el boxeo solamente te imaginas es algo de mucho impacto. Te imaginas si haces una actividad que tenga boxeo y música a la vez. Donde tú tengas que pegar, desplazarte, bailar, coordinar, regresar, otra vez golpear. Claro. Te hago una pregunta. ¿Qué tan rápido son los resultados? Porque a la gente le gustan los resultados. Los resultados, estábamos hablando tú y yo hace un ratillo sobre eso. Mira, dicen los libros que es un 70% alimentación y un 30% gimnasio. Sí. Cualquier actividad física que tú hagas, si no las acompañas con una conducta asequible, fitness, el resultado se va a demorar bastante. Porque yo considero que la grasa no se debería consumir. Quemarla supuestamente es fácil para lo que tiene en voluntad. Pero la realidad es que no es tan fácil como se piensa. Entonces lo mejor es no consumir la grasa. Porque el cuerpo tiene que pasar por muchos procesos para metabolizar eso, para que se oxide esa grasa. Entonces es mejor no someter el cuerpo a ese estrés. Cuando alguien te pide que quiere hacer o entrar en el tema del Cobas Style, ¿le sugieres que también lo acompañe en una dieta o en esa parte directamente no te metes? Sí, yo llevo bastante ese control. Yo tengo varios grupos de los alumnos de Vox, de Cobas Style. Tengo el grupo del Gol Gin, el grupo del de Eliana Quintana. Y le estoy siempre recordando, por favor, alimentarse bien, saludable, no abuse. Si va a pecar, peque poco, peque menos. De lunes a viernes, por favor, mantenga una conducta conforme a sus intereses, que es resultado con actividad física. O sea, domingo, ya disfruta la vida, porque tampoco es solamente deporte, deporte. No funciona aquí. Correcto. Porque si no te vas a aburrir. Y la idea no es tanto las leyes y las restricciones, sino ver cómo somos felices dentro de la actividad de Cobas Style, pero a su vez que hayan ciertas normas, porque si no, no lo vas a conseguir. Correcto. Ahora, esta pregunta también siempre me la hago y te la planteo a ti, que tienes experiencia en el tema. ¿Crees que es una rutina para todos los días? ¿O sí crees que es bueno, tal vez, meter cardio un día, pesas otro día? Esa pregunta me gustó mucho, porque yo digo, yo soy enemigo de la rutina. Ok. Yo soy, la rutina es... No, yo también. Yo creo que, por ejemplo, yo no podría hacer definitivamente todos los días de algo. Siempre me gusta ir variando. Yo soy como decir, exactamente. Yo no puedo hacer todavía lo mismo. Toda la semana yo estoy haciendo algo diferente con ellos. Claro, que básicamente hay una parte que es siempre la misma, porque nosotros diseñamos seis técnicas de Vox, seis pasos de Cobas Style, que es lo que se fusiona. Al final vamos a hacer una pequeña presentación de tres y tres, pero son seis pasos de aeróbicos de Cobas Style y seis técnicas de Vox. Por ejemplo, un, dos, más seis, gira tres, gira cuatro, un, dos, baja dos, gira cuatro, gira tres. O sea, diseñamos seis de cada uno. Y esa parte, una vez que se termina la parte, digamos, aeróbica, ¿los haces hacer algo de pesas? No, no. El Cobas Style básicamente se mantiene en eso y no hay tiempo, digamos, no hay para más. La primera parte, como bien te dije, era la parte de la música y el Vox y la otra parte es el Vox Funcional, ¿ya? Y en el Vox Funcional desarrollas músculo. Ahí sí. Por ejemplo, ahí hacemos, por ejemplo, golpea uno, dos, al piso, flexiona el pecho. Te levanta, golpea doble, al piso, oblicos. Te levanta, golpea doble y así, vamos cambiando. A veces hacemos una media luna, ponemos uno en el centro, ese que está en el centro me golpea, digamos, uno, dos, baja seis, corre y toca a todos los chicos, regresa, golpea, baja el piso, yo le pongo los pies en sus pies y sube haciendo abdominales con golpe. Sube y golpeando. O sea, es bastante explosivo. Es muy explosivo. De hecho, te invito. Debería ir allá a las clases con esa. Voy a tomarte la palabra. Es súper divertido, sobre todo. Estamos hablando bastante acerca de la actividad física y es un poco como para meternos también un poco en el tema antes de hacer la presentación. Estamos en la actividad física, pero en la actividad física, ya sea en cualquier deporte, también hay lesiones. Dentro de tu experiencia como coach, en tu experiencia como terapista físico también, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se ven en los gimnasios? La que más he visto, sobre todo la que más llegan a mi spa, porque también hago masajes relajantes, quiero masajes y todo lo demás en mi centro, son las lesiones de la columna vertebral. O sea, desde a nivel cervical hasta los lumbares, lo que más llega es mucho antecedente con la columna vertebral. Cervicalgia, dorsalgia, la ciatalgia que es, vivimos, yo creo que gran parte de la población tiene ciatalgia. Congestión, etnia discales, eso es algo impresionante. Pero, ¿crees que se debe tal vez porque hay, digamos, la persona que va al gimnasio es como muy, normalmente decida hacer los ejercicios por su cuenta, ¿no? No siempre está con la supervisión de un entrenador o de un coach en el gimnasio. ¿Crees que a lo mejor eso influye tal vez en ese tipo de lesiones o no? ¿O se dan porque simplemente por una cuestión lógica, digamos, y levanto peso, voy a tener el riesgo de lesionarme? Mira, sabemos que el mundo está acelerado y aumentan las altas horas laborales. Yo creo que lo que propicia estas lesiones es el estrés acumulado que lo genera varios aspectos. La atención laboral, quizás la amargura, el mal entrenamiento, entrenar solo o sin entrenador. Son muchos factores que inciden en que tú te lesiones. Pero yo considero que lo que más incide en esto es el estrés. El estrés de estar sometido a tantas horas laborales. El cuerpo se deshidrata, el cuerpo se agota. El cuerpo no es de fierro. Tú tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces vas a la piscina? ¿Cuántas veces vas al spa? ¿Cuántas veces haces meditación? Y me encantó la pregunta que me hiciste porque precisamente en Cobesail, los últimos cinco minutos de Cobesail, adivina qué hacemos. De relax completo. Hacemos estiramiento y hacemos meditación. Ok. Todo el mundo al piso sin zapatos, sin guantes, sin venda y sin nada. Todo el mundo con los ojos cerrados. Yo apago la música completamente. Apagamos las luces y todo el mundo empieza a respirar. Ok. Y la mayoría de mis alumnos me lo dicen, profe, la única vez en mi vida que yo he hecho esto es aquí. Y el único momento en mi vida que tengo tiempo para hacer esto es acá. Entonces, trabajamos ocho horas diarias y no hacemos nada para nuestro cuerpo. Correcto. Ahora, yo sé que esto va a depender o depende muchísimo de, depende muchísimo del, ¿cómo se llama? De la rutina de la persona, ¿verdad? Pero, ¿qué sugieres o cuál es el mejor horario para, en la mañana o en la noche? Ya sería, ya sería, eh, hay que ver cuál es el estilo de vida de las personas. Hay que ver cuál es el cronograma de trabajo. Hay que ver cuál es su actividad profesional. Porque yo propongo la hora de la mañana, pero hay muchos que no pueden hacer en la mañana. Entonces, van a la noche. Mi actividad de como está, y la hice en la noche. A las dos de la noche. Es la última hora del gol yin y es la última hora del del día en la Quintana. Yo soy el último, fíjate, que sale del gimnasio. Y aún así, gracias a Dios, he tenido mucha suerte porque tengo las clases súper llenas en ambos lugares. Tanto en el día en la Quintana como en el gol yin. Pero la mejor hora es la mañana. Si no es que en la mañana estás trabajando. Claro. Ahora, ¿qué pasa si una persona o uno de tus alumnos te dice que está sintiendo algún tipo de molestia, ya sea en la articulación, ya sea en las rodillas o algún tipo de lesión? ¿Sugieres la par inmediata o más bien tratas ahí en ese momento el problema para que pueda continuar? O sea, ¿cómo se maneja eso? Pues seguramente hay personas que te dicen, me está oliendo esto, me está afectando el hombro. Por supuesto. En el box hay muchas lesiones en el hombro. En los hombros, en la muñeca, en el codo, porque a veces cuando lanzan no le dan a la manopla. Y te imaginas, hay una hiperestensión del codo. Casi siempre cuando inicio la clase, me paro frente a todos ellos y le pregunto, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Se alimentaron bien? Vamos, saben que cómo es CoveSight, todo el mundo concentrado, explosivo. No quiero que nadie se quede. Siempre tenemos una pequeña comunicación al principio para que la gente se prepare mentalmente porque lo que viene, no hay chance para relajarte. Hay media hora que no tiene chance para relajarte porque tenemos dos al principio. Por ejemplo, ellos dos que están acá, los invitados, mis alumnos, ellos son los monitores. Ellos son los guías. Y después de ello, todos los que están detrás, están viendo lo que están haciendo ellos porque ellos son los que inician las técnicas. Ellos inician las técnicas. Entonces, nos comunicamos. Pero cuando tenemos un indicador de molestia o lesión, ahí mismo yo le digo, vaya a ver a su médico de cabecera. Yo por suerte tengo la asesoría de mi formador, mi profesor de toda la vida que está en Cuba, el doctor Oreste Quesada. Y yo sí no trabajo con preocupación. Yo cuando tengo una duda, yo hago uso de mi celular y llamo al doctor Oreste Quesada y le pregunto, doctor, ¿está pasando esto? ¿Qué usted me recomienda? Porque él es fisiatra. Oreste Quesada es fisiatra. Y yo mantengo una comunicación estrecha con él porque yo sí, en cuanto recibo la primera señal, te estoy indicando ya lo que tienes que hacer. Pero primero me siento con mi médico, mi asesor de cabecera y trabajamos en equipo porque eso es lo mejor. Tú y yo sabemos lo que pasa cuando trabajamos en equipo. Correcto. Eso es lo mejor. Así es. Pero cuando los alumnos me dan una señal de que se sienten mal, yo paro ahí mismo y le digo, usted sale de la clase, usted se va a su casa, usted descansa y mañana va a ver a su médico. Y cuando no se cure del todo, no puede regresar. Perfecto. Bueno, eso también en cierto grado es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Amigos, ya regresamos. Seguimos hablando acerca de terapia física. En el próximo bloque estaremos haciendo una demostración. Quédense con nosotros. Venimos al rato. ¡Gracias! Muy bien, ya estamos. Ya estamos de regreso. Estoy con Joandris. Joandris, nos vas ahorita a hacer una demostración acerca de lo que es el Cobastide. Así es. Así que esto es tuyo, el escenario. Ok, vamos allá, chicos. Relajados. Vamos a compartir. No decía, Kivón. Onda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Derecha. Y izquierda. Vamos allá. Marca. Marca. Síguelo. Síguelo. Sigue. Sigue nomás. Vamos allá. Y alto. Doble. Vamos. Ese doble. Vamos doble. Vamos. Marca. Sigue marcando. Y marca. Tres, cuatro. Vamos con los ganchos. Eso es. Vamos con los ganchos. Ok. El número uno. Cobagancho. Preparado con el coagancho. Y... Vamos allá. Subo explosivo. Marca. Atrás. Sigue marcando. Con el pie izquierdo. Pie izquierdo. Y... Síguelo. Marca. Marca. Vamos allá. Síguelo. Preparado. Uno, dos, a seis. Vamos. 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 Pégalo duro. Pégalo duro. Y... Uno más. Uno más. Vamos allá. Marca. Y... Síguelo. Síguelo. Vamos con el número dos. Coba... Coba codos. El coba codo. Preparado. Y... El codo. Marca. Marca. Álgalo. Pie izquierdo. Preparado. Y... Fondo explosivo. Marca. Ja. Síguelo. Síguelo. Alto. Agrega cinco. Ponte explosivo. Vamos allá. Agrega cinco. Y... Vamos. Muévelo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos. Y... Te marcamos. Marca. Síguelo. Ja. Golpea duro. Golpea duro. Preparado. Oblicos. Y... Sigue. Marca. Pie izquierdo. Preparado. Preparado. Y... Oblicos. Marca. Vamos. Ja. Ja. Síguelo. Síguelo. Gancho. Doble. 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 Sigue. Vamos. Sigue. Se acaba en ocho. Se acaba en ocho. Punt. Se acaba en ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Excelente. Muy bien. Así funciona. Ahora sí. Ahogado. Ya ve como funciona. Está bien. Yo Andris. ¿Te parece si podemos hacer de pronto? Para quienes nos ven. Podríamos hacer tal vez una rutina de estiramiento. Ah por supuesto. ¿Te parece bien? Me parece excelente estiramiento. Hagamos un poquito de como que al final de respiración, meditación y todo lo demás. Si tengo tiempo. Sobre todo la parte de estiramiento pues estamos como cortos de tiempo. Pero cuál sería una buena rutina justamente pues el estiramiento también ayuda a evitar lesiones. Eso es indipensable. Al final de la clase cualquiera que sea el estiramiento. Y tal vez te hago una pregunta antes de hacer la parte de estiramiento. ¿Es recomendable o no hacer estiramiento previo al ejercicio? Yo creo que no porque tú no tienes que estirar nada. Porque tú vienes, si vas a empezar la actividad viene desde tu casa. O sea, no es que no se pueda hacer. Si quieres lo puedes hacer. Pero cuando realmente es indipensable es al final de la actividad. Porque ya el músculo está contraído. Y tienes que ayudar a recuperar su longitud y todo lo demás. Pero al principio es calentamiento. Lo que dicen los libros. Los libros al principio calentamiento al final estiramiento. Perfecto. Así funciona. Entonces hagamos una rutina de estiramiento. ¿Te parece bien? Vamos a quitarnos esto. Póndelo por acá. Ahí fue. Ok. Entonces. Toma aire. Exhala. Aire. Exhala. Uno más. Y exhala. Hacia arriba del cuello. Hacia abajo. Hacia un lado. El otro lado. Oreja y hombro. El otro lado. Punta de pie. Coge el equilibrio. No te muevas. Eso es. Gira. El otro lado. Eso es. Sube a la derecha. Adelante. El otro lado. Por atrás a la derecha. Equilibrio. Equilibrio. Vamos a ver. Veamos si podemos hacer todos los tres. Y baja. Ahí fue. Excelente. El otro lado. La mano. Y. A ver. Ahí fue. Ok. Entonces. Tócate la punta de los pies. Ok. Muy bien. Abrimos las piernas. Toca mis piernas. Abre. Vamos al lado derecho. Los tres. Excelente. Muy bien, Soria. Alto. Vamos al centro. Y. Ok. Vamos sentando en el piso. Tócate la punta de los pies. Muy bien. Recoge a la derecha. Gira al lado izquierdo. El otro lado. Cambio. Recoge a la izquierda. Al lado derecho. Muy bien. Arrodíllate. Vamos a la frente del piso. Excelente. La pelvis ahí mismo. El pelvis. Mira para arriba. Ahí mismo. Arrodíllate. Las manos entrelazadas. Vamos con el puente. Ok. Eso es. Sube a la derecha. Asaltos. El otro lado. Otra pierna. Y de pie. Excelente. Muy bien. Excelente. Y yo, Andrés. También a tus invitados. Y con esta rutina de estiramiento nos vamos a un corte. Y ya regresamos para responder más preguntas. Y ya regresamos. 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 y vos ya estamos de vuelta acá en el programa ya mejor yo andrés vamos a hacer esta parte del programa la hacemos siempre que es acerca de mitos y verdades si vamos a plantearte preguntas y pues tú nos puedes ayudar diciendo si es mito o si es verdad así que si producción me ayuda con la primera pregunta y la primera pregunta dice estirar reduce el riesgo de lesiones mito o verdad eso es verdad es verdad eso mucha verdad claro el estiramiento es indispensable una clase de educación física de la que sea dura 45 minutos a una hora está en la parte inicial de la clase que es saludo presentación indicaciones está la parte principal de la clase que dura de 30 a 35 minutos que es donde está la parte específica como la ecobeside y está la parte final de la clase que dura de 5 a 10 minutos ok todas las clases profesionales son así ahora te hago una pregunta digamos el tiempo que se dedica al estiramiento es proporcional a la intensidad y al ejercicio que se hizo o es relativo es relativo cada cual se tira en la medida de sus propósitos en el caso de nosotros como hacemos covesail que es una actividad de alto impacto de mucha exigencia física el estiramiento dura más de 5 minutos y sabes que te hago esta pregunta porque también tiene a veces yo creo que esto tiene algo de mito y algo de verdad se sugiere a veces que cuando se exceden el estiramiento el estiramiento puede causar lesión o no para estirarte tienes que primero recuperarte no puede hacer una actividad intensa y proceder a los estiramientos ahí te puedes lesionar tú tienes que primero esperar que el músculo se entre un poco en reposo y luego te estira los estiramientos como tal el estiramiento como tal dura de 10 a 12 segundos o sea tú haces un estiramiento digamos por ejemplo una flexión dorsal de la mano o una extensión palmar o una deviación radial una deviación covital eso dura de 10 a 12 segundos manteniendo la mano así ok tú no puedes hacer esto porque si lo ves en los gimnasios hacer así o sea no es rápido los estiramientos no pueden ser rápidos deben ser suaves porque mira esto esta pregunta me importa mucho que me las haga porque dime si cuánto se tocan los pies en bipestación tú estás en bipestación flexiona el tronco te toca la punta de los pies la mayoría no pueden hacer eso correcto es decir tenemos pésima flexibilidad así es si tú quieres conseguir una buena flexibilidad debes estirarte todos los días pero todos los días porque igual la flexibilidad se gana no se gana obviamente se gana a la edad que sea así es no importa que tengas 20 ni 40 ni 50 a la edad que sea usted practica los estiramientos y usted mejora su flexibilidad a la edad que sea perfecto muy bien vamos al a la segunda pregunta de mitos y verdades y las actividades físicas y cova style baja la fuerza la resistencia la velocidad y la flexibilidad de las personas yo supongo que con el término baja lo que quiere decir es si mejora claro ahí baja estaba mal escrito pero es si mejora y se diseñó uno de los objetivos de cova style es mejorar y desarrollar las capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas perfecto muy bien así la mejora si las mejora es para eso para que tenga salud cardiovascular es para eso cimento para eso perfecto vamos con otra pregunta y esta es una de las preguntas más usuales que hacen sobre todo los pacientes que ya son adultos mayores o están entrando en su parte de adultos mayores dice tengo dolores en las articulaciones y artritis por eso no debo hacer ejercicios mito verdad los pacientes que tienen problemas articulares tienen que hacer eso es verdad pero también es relativo porque por ejemplo hay que ver en el estado en que está esa persona si su afección está en un proceso severo agudo crónico por supuesto que no puede hacer ningún tipo de ejercicio solamente lo que le diga el médico o una terapia pero que a veces tenemos ciertos síntomas que son tolerables y en ese caso si podemos hacer ejercicios pero en ese caso como ya hay un antecedente ya así debe ser redactado por el médico oficiatra vas a un médico de cabecera y le dice mira me pasa esto y yo quiero hacer ejercicio el médico te va a evaluar y te va a indicar vaya al gimnasio pero en el gimnasio solamente va a ser por ejemplo si un problema de rodillas va a ser bicicleta extensiones nada más ok muy bien tenemos decir cosas de bajo impacto vamos con la siguiente pregunta el ejercicio solamente beneficia al cuerpo bueno esta es más fácil de responder mucho lo que hemos hablado el ejercicio beneficia a la vida la mente la cuerpo y el alma es decir él sirve mucho para liberar estrés yo creo que una de las mejores formas de liberar estrés es el ejercicio la actividad física para purificar el alma debe ser ejercicio porque te desconecta de todo el mundo porque estás metido en el movimiento en la fuerza en la adrenalina una de las cosas que me llamó la atención que decías era que las personas cuando mayor grado de estrés tienen mayor mayor predisposición tienen a las lesiones claro sin el momento de hacer ejercicio claro obviamente completamente de acuerdo si tú tienes mucho estrés quizás tu concentración no esté muy buena a la hora de hacer un movimiento y perdón como estás estresado vas a hacer un movimiento y quizás le da con mucha furia mucha fuerza y ahí te puede lesionar porque entonces lo hace por descarga por instinto y entonces somete tu cuerpo a un movimiento brusco y el daño puede ser catastrófico si no lo hace bien te hago esta pregunta más allá de si es mito o no lo hago un poco como un tema de curiosidad si una persona quiere combinar vamos a contestar la llamada y seguimos buenos días buenos días sí buenos días muy buenos días licenciado te explica la pimenta una inquietud al licenciado licenciado una de las actividades que se puede realizar pues una persona como deporte base en este caso el atletismo se le está considerando como un deporte de alto impacto o normal porque en realidad particularmente personalmente hablando el deporte es actividades rítmicas no soy tan amigo de hecho no hay coordinación en ese aspecto en mi persona pero yo arranco en el atletismo pues me siento como que más aliviado y más 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 tranquilo no sé si hasta qué punto pues se puede iniciar este deporte sin mucha preámbulo no así es la pregunta muy amable gracias muy bien bueno pues hablar un poco el atletismo debe ser de alto impacto el atletismo es una gama tiene una gama amplia deportes no si se refiere a correr definitivamente el atletismo es de alto impacto trabaja mucho los miembros inferiores y en el caso como escuché a él les relajan hacer esa actividad y atletismo y primero hay que saber cuáles son sus propósitos que quiere conseguir si lo hace en calidad de relajarse en calidad de rendimiento físico en calidad de deporte pero lo que importa destacar es que sí puede hacer el atletismo siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación ok la pregunta que iba que quedó pendiente antes de recibir la llamada era un poco si una persona quiere hacer pesas por ejemplo un entrenamiento de pesas cuánto tiempo le tiene que dedicar a la parte cardíaca o sea el cardio antes de comenzar a hacer su rutina de pesas porque hay personas que me dicen bueno hay veces que termino tan cansado del cardio que ya no me provoca hacer pesas entonces hay alguna media de un tiempo para poder dividir los dos ejercicios o las dos rutinas sabes que todo lo que van al gimnasio el mundo fitness está creciendo cada vez más si te das cuenta aquí en ecuador existen alrededor de 120 gimnasios fíjate entonces esto es una respuesta de que esta filosofía fitness crece a cada instante porque lo hacemos por muchos factores por mucha salud entretenimiento diversión que se yo pero las pesas como tal la hacen lo que quieren ser pesistas cuáles son tus propósitos ser musculoso no se va a hacer pesas y en el gimnasio eso es lo que vas a priorizar las pesas cuál es tu propósito bajar de peso seguramente estarás en cove style y así hay que ver hay que partir de eso cuál es tu objetivo en el gimnasio si tu objetivo es hacer una terapia física vas a ir al banco de cuádriceps te vas a rehabilitar te va a acompañar el médico de la cabecera donde fisiatra pero hay que partir de eso qué quieres tú ok y ahí entonces decides por qué lineas si quieres hacer algo más cardio si predomina las pesas o predomina el cardio perfecto también muy claro vamos con nuestra última pregunta tal vez ok dice la actividad co-style supongo que bueno no solamente co-style aparte también puede ser alguna otra actividad cardiovascular que beneficia el sistema cardiovascular se pierde las capacidades de equilibrio acoplamiento orientación y coordinación ah bueno ahí esa pregunta están hablando sobre las capacidades físicas coordinativas que son el acoplamiento de orientación más bien yo creo que que se pierdan se las gana no obviamente ahí se redactó al revés pero realmente con co-style mejoran estas capacidades físicas con coordinativas mejora mucho porque hay muchas actividades de reflejo como tú pudiste ver lo que hicimos acá si no tienes reflejo o sea de hecho aquí no hay espejo fíjate y lo hicimos casi bien porque allá en el gol gym en la sala de baile hay espejo por todos lados y tú te estás viendo por todos lados los movimientos y ahí tiene un poco más de coordinación pero aquí no hay espejo entonces que demostramos acá que como ellos hacen uso todos los días o sea martes y jueves y cobes hay tienen un vínculo con la actividad ellos ya han desarrollado el reflejo el equilibrio la orientación que son las capacidades físicas coordinativas porque las condicionales son la fuerza la flexibilidad la velocidad y la flexibilidad muy bien yo andris se nos acabó el tiempo agradecerte por haber estado aquí nuevamente invitarte para una próxima ocasión por supuesto que sí con mucho gusto con más novedades de tu trabajo nos quedamos con ganas además quisiera venir con todos acá está bien con seis podemos plantear hacer un programa algo sí interesante con seis más chicos está bien sería bien chévere ¿no? sí claro que sí uniformado bonito está bien ya vamos a revisar esto ahí me avisas sí seguro que sí con ustedes amigos agradecerles por su sintonía y recordarles que este programa se reprisa hoy a las 19 horas nos vemos la próxima semana buen fin de y y y y y y y